Sí, ansiosos esperando el día de mañana a las cinco y media de la tarde inauguramos un nuevo hangar que hemos denominado Pilotos Alvearenses. Así que, bueno, la cita es en ese horario y queremos invitar a todas aquellas personas que fueron parte de la institución, que pasaron por la institución. Hemos querido llegar, digamos, en una forma especial, pero aquellos que no pudimos llegar, hacemos extensiva la invitación, que puedan venir porque los vamos a estar esperando. Pilotos Alvearenses porque es un reconocimiento a todas aquellas personas que fueron, que son y que serán, que vendrán a la institución y que dejaron su huella y que hicieron gestiones y que soñaron también con sumar infraestructura a la institución. Y, bueno, un poco es un reconocimiento a todos aquellos que fueron parte y son parte de la institución. El primer hangar fue denominado, llamado Jorge Simón y fue en 1940, o sea que pasaron algunos añitos. Y, bueno, nosotros en realidad, esta es una obra muy anhelada, muy soñada por diferentes gestiones. Gracias a Dios la podemos concretar nosotros, pero es el trabajo de muchos años. Feliz, un sentimiento de felicidad, de nostalgia, recordando a aquellas personas que hicieron muchísimo por la institución y que hoy ya no están. Pero va a ser un día muy festivo mañana porque tenemos algunas sorpresas también y queremos que puedan disfrutarlos y es para ellos justamente, para aquellas personas que están y que estuvieron en el Aeroclub. Tenemos algo de acrobacia, tenemos la gente de aeromodelismo que nos está acompañando también y colaborando. Así que tenemos alguna banda musical también, un poquito más tarde. Y, bueno, esperando ansiosamente que llegue el día de mañana. Nos han confirmado familiares de personas que, bueno, fueron presidentes o fueron pilotos de la institución y que hoy ya no nos acompañan físicamente, pero viene gente de Neuquén, de Bariloche, de Mendoza. Bueno, va a estar muy lindo. Es todo un trabajo en equipo, es un trabajo de gestión, de esfuerzo, de colaboración. Así que sí, tenemos mucha gente que nos está colaborando también para poder lograr este hangar. Tuvimos la colaboración también de empresas de gente de acá, de General Alvear, que colaboraron ya sea con sus rifas, con su compra de números o con la campaña del cemento que hicimos. O, bueno, empresas en cuanto al cemento que nos pudieron aguantar un poco, cuando en un momento del país estaba complicado con el tema de los precios y demás. También la gestión del Intendente Alejandro Molero, que nos dio un apoyo terrible. De hecho, también lo estamos inaugurando en forma conjunta, porque es muchísimo el apoyo que hemos tenido por parte de ellos. Repetamos entonces, día y hora. Bueno, el día es mañana sábado a las cinco y media de la tarde. Gracias. Gracias.